Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras sido tú en mi lugar Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti TULES MODIER TULES MODIER Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Y desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Y desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Yo escarzaré Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Música É tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no No ya no El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no No ya no Dulce poder No te pienso detener Si te vas a olvidar Si te vas a olvidar Y empiezas a olvidar Y empiezas otra vida Y empiezas otra vida así Y empiezas otra vez Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Que en otra historia Y en otra historia Y a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Y irás Y yo Y yo Yo Oscar Zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Sea poder de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás No pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas Por Dios No te detengas Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo Con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor Amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy Cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Me sobran las palabras Amor del alma Te amo yo sin tus lindos ojos Te amo yo sin tus lindos ojos Y mi sol Te amo yo sin tus lindos ojos Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creer Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Del corazón Yo os te arrasarán Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Si te llego a perder Si te llego a perder Tú me haces bien Con tu sonreír Juro que jamás He querido así Deja desnudar Tu cuerpo Tu cuerpo Desde hace tiempo Desde hace tiempo Esté por ti Dime que vas a hacer No habrá sentir No habrá alegría No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Si te llego a perder Dime que vas a hacer Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No te lamentes Lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol Con la sombra Ya te vas A otro lugar No te detengo Es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo Otro ocupa mi lugar Tienes derecho A elegir Lo que tú quieras En tu vida Simplemente Soy la historia Que pasó Aquel hombre Que una vez También quisiste Si en tus brazos Te ofreciste La ternura De una niña Que yo convertí En mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela tía Yo te doy La libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete Vuela ya Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Y yo Y yo Tienes derecho Tienes derecho Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Y yo te doy la libertad Y yo te doy la libertad Manga de que vuela ya, yo te doy la libertad. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada y el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeine el alma, un pasito más que si se puede, uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Todas las rusas del mundo iluminan tu vereda y caerí de la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y te acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeine el alma, un pasito más que si se puede, uno y otro más. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeine el alma, un pasito más. Lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Contigo estoy. Contigo estoy. Música Moni Y es tu príncipe otra vez. Hoy me he decidido a contarte esto que llevo por dentro, es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho, es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho. Luché por no revelártelo, sé que tú eres cadena, pero que yo haré con este amor si es que me corta las penas. El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. Y es tu príncipe otra vez, mucho cariño. Y es tu príncipe otra vez. Y es tu príncipe otra vez. Lo siento, hay que desahogarse, creo que vale la pena. El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena Ternura y lluvia de amor, prisionera, a ti te tiene él Y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque de dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Yé." 5 1 2 6 E 9 10 10 10 14 15 Aventuras las he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de alas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Y yo Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que paso sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Yo ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Dulce, ¿verdad? Dulce, ¿verdad? Escucha mi canción Directa al corazón Me siento estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco Tal vez te será poco Pero es mi corazón Y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Si te imaginas el alma de llorar Y te escribo esta carta know ¡Gracias! Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor, el poder más cariño Lucho en contra de este amor, el poder más que yo Lucho en contra de este amor, el poder más cariño Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, el poder más cariño Lucho en contra de este amor, el poder más que yo Lucho en contra de este amor, el poder más cariño Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No! Soy tu príncipe otra vez Que le hiciste a mi vida, que mis manos más cariño Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Y en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día, tan solito con mi dolor Loco perdido, será que tú no pudiste Entender que el amor no vive con la mentira Diste adiós, que le hiciste Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé si fue bueno o fue mal Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios Yo no sé si fue bueno o fue mal Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratará de ser la mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y yo Y yo Oscar Sarante Tú me vas a comer Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada A mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un niño que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo La experiencia más amarga quizás Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderte Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un niño que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás La experiencia más amarga quizás La experiencia más amarga quizás Música Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios, que no me deje sufrir la ausencia de tu adiós. Música Y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar. Música Y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar. Y tengo que llorar, porque te extraño. Música 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 no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la mejor de todas y no puedo compararte yo no he conocido nada que te iguale eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran la protagonista de mi nueva historia la que es buen amante si estamos a solas la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme eres algo más que el amor de mi vida eres el motivo de mis alegrías cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia la que es buen amante si estamos a solas la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme eres algo más que el amor de mi vida eres el motivo de mis alegrías cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la mejor de todas Zacharias Ferreira Zacharias Ferreira Forget as بالas Zacharias Ferreira Zacharias Ferreira Music Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No salió como pensaba, porque el amor aquí empezó a fallar. Cuando ella y yo comenzamos a vernos, juramos amarnos para toda la vida. Pero no es cierto, ya casi ni hablamos y caminamos por calles divididas. Hay el amor, hay el amor, te hace pensar, te pone a sufrir, te hace llorar. Si te enamoras, si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad. Tú puedes querer, pero no llegué a amar. ¿Es tu príncipe o traves? ¿Es tu príncipe o traves? Escúchate eso Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas A mí me ha dado muy duro la vida Porque en amores nunca me ha ido bien Esa mujer se escapa de mis manos Dios mío dime que hago, yo la quiero tener Ay el amor, te hace pensar Te pone a sufrir, te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de tu casa Tú puedes querer Pero no llegué a amar No lo hagas de tu casa Adiós chica de mi barrio Adiós chica de mi barrio Adónde deprisa vas así Te vas en tu bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción Que lugar de las calles Tu beso y se escondió Si vienes en tu bicicleta Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La 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 Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh 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 Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa Estoy esperándote Si es así Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Camina Camina Y te ves tan bella Así Dálame tu sonrisa Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Es nuestra par de tierra Vamos a escapar Vamos a bailar La 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 Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Cuando se te va un amor Hasta que lo ves partir no lo crees Te quedas solo pegado en la pared Deseando que te quede encima Cuando se te va un amor Sientes calor y frío en los pies Siente de pronto una maldita sed De beber hasta gasolina Y sales cogiendo sin saber que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder lo poco que queda de tu amor ¿Para qué me sirve a mi amor? ¿Para qué me sirve a mi el honor? Orgullo mi vida Si acabo de darme un nuevo amor Perderse en la esquina Y yo Y yo Cuando se te va un amor En vez de azúcar En vez de azúcar le echas al al café Cuando lo pruebas lo estrellé en la pared Y en la pared besos figuras Cuando se te va un amor Cuando se te va un amor Suena el teléfono y corre hacia él Esperanzado Pregunta quién es Si es un amigo hasta no insultas Y sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para qué me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver de un viejo amor Perderse en la esquina Para qué me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver de un viejo amor Perderse en la esquina Si acabo de ver de un viejo amor Me dices que no valgo nada, que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tu y tu risa valen menos que una amiga, para mí te ríes Porque ya no puedo con mi cara de tallazo Y lloras, dije ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas, bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo cómo tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Tú estás siempre presente solo tú Y me acompañas en el camino como luz Eres lluvia que cae entre el cuero Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su errella para ti Dame tu amor, salva mi vida Eres el lucero de mis noches, niña linda, colondrina que robó mi sueño y mi alegría. Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar, miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar. ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Con cariño, Zacarías Ferreira. ¡Gracias! Aún recuerdo de tus besos el sabor, y de tus labios tantas palabras de amor, lindas para mí. Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión, donde sin dudas me robaste el corazón, tu cuerpo, tu calor. Recuerdo cuando me decías, no te quiero perder, y que conmigo solo te sentías mujer, llena de placer. Y tus caricias tiernas quemaban mi piel, con tu susurro me hacías enloquecer. Tanto amor para qué, tanto amor para qué, tanto amor para qué, si nuestra relación durmenos y unos segundos. No pudimos rehacer, si en nuestras vidas se opuso el destino. Tanto amor para qué, nos dimos tú y yo, si rumbo diferente, hoy tomamos los dos. Tanto amor para qué, surgió del corazón, tú vives otro ambiente, yo vivo otra emoción. El cuerpo es diferente, conociendo a otra gente, en brazos de otro amor. Recuerdo cuando me decías, no te quiero perder, y que conmigo solo te sentías mujer, llena de placer. Y tus caricias tiernas quemaban mi piel, con tu susurro me hacías enloquecer. Tanto amor para qué, tanto amor para qué, si nuestra relación durmenos y unos segundos. No pudimos rehacer, si en nuestras vidas se opuso el destino. Tanto amor para qué, nos dimos tú y yo, si rumbo diferente, hoy tomamos los dos. Tanto amor para qué, surgió del corazón, tú vives otro ambiente, yo vivo otra emoción. En cuerpo es diferente, conociendo a otra gente, en brazos de otro amor. Tanto amor para qué, nos dimos tú y yo, en poco tiempo demasiado, pero el destino nos separó. Tanto amor para qué, nos dimos tú y yo, hoy vivimos otro ambiente, en brazos de otro amor. Tanto amor para qué, nos dimos tú y yo, en poco tiempo demasiado, pero el destino nos separó. Tanto amor para qué, nos dimos tú y yo, hoy vivimos otro ambiente, en brazos de otro amor. Solitario el camino hacia Dios, y que cierre el calendario que él me dio, he de hacerle el inventario de mi vida por aquí. Le diré si es necesario que viví, que nací de carne y hueso, como todos los demás, que viví cada segundo y algo más. Que viví gracias a eso, que la vida me ofreció, porque el hombre es el más bueno y el peor, por el hecho de nacer ya es pecado. Sin ser menos optimista que la media general, le diré en mi entrevista al tribunal, Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui, y aunque sea egoísta, que viví. Que viví y no pedía más que un poco de amistad, que viví solo por la felicidad, que viví sin viajería y eso es lo que tengo más. Aunque sé que Dios sabría perdonar, como manda a los hombres a observar. Si mis cartas credenciales fuesen poco para él, o si son superficiales, le diré, que entre todos los mortales yo he sido el más feliz, y no temo confesarle que viví, que viví, que viví a toda vela, cada día un nuevo amor, que viví de las mujeres lo mejor, que viví en nombre de ellas, y he llevado siempre en mí, la mayor pasión ardiente y frenesí, sin haber vivido mucho es de decir, que viví, que viví, que viví, yo viví, que viví, que viví, que viví, que viví, que viví. Me dicen el triste, solo hago sufrir, y busco una salida para no morir. Me dicen el triste, solo hago sufrir, y busco una salida para no morir. Porque puse en ti, toda la esperanza, de unirme a tu vida, y por fin ser feliz. ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor. Pasan las horas, pasan las horas, y la soledad, que vive conmigo, me quiere matar. Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar, tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más el de amor. Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor, si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor, si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Zacarías Ferreira Loco de tristeza al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no nos se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Tú lo quisiste así Culpable no soy yo Tú prendiste el fuego Y el amor se quemó Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Grady Aunque sea con dolor se aprende Dulce poder Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Tení mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Tú lo quisiste así Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregue mi vida a ti Y mi presente a tu amor Te entregué mis convicciones De verdad yo te di todo, todo, todo Te lo di Porque dejaste que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes lo que se siente Tú no sabes qué se siente No me he entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente No No tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Me gusta eso Que se llute ese cajuelo Que se llute ese cajuelo Que mi vida será de ti Que tu amor me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Que no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo existo en ti Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso No soltarte no quisiera Que te fueras más de mí Más allá de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Sacarías Ferreira Que lindo Elbacilomusical.com Quisiera atraparte en un beso No soltarte no quisiera Que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Mi alimento de tus besos Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar, mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento, que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname Valió la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón Dulce Y yo Hoy los amores se han perdido así, porque ninguno dijo perdóname Cuántas estrellas se apagan en el cielo, cuando una pareja decide terminar Y en cuanto llora, las aves se tristecen, cuando dos almas deciden separarse Dejan herido hasta el señor del cielo, cuando una pareja decide terminar Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname Vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname Vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento yo conocí mi error Vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento yo creo que me voy a dar Es tu príncipe otra vez, machucando, yo, que te amé, te di mi vida entera y mi corazón, sin embargo tú me engañaste, de mi amor te burlaste, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti, que dolor hay en mi alma, hay amor, me engañaste, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, lo pagarás, lo pagarás, lo darás, lo pagarás, Yo nunca pensé llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás Se fue de mí sin avisar Me dejó perdido en la tristeza Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Y palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó, me dijo te amo Comió de mis manos esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Dejó la puerta abierta de par en par Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó, me dijo te amo Comió de mis manos esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Dulce Jodil Dulce Jodil Dulce Jodil Dulce Jodil Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Música Y yo Y yo Y yo Y usted es el amor Y yo Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Yo Oscar Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue Yo soy, yo soy tu príncipe, ¿no es? Ayer pensé que moriría de amor Cuando te fuiste me equivoqué Yo siempre me equivoco, no hago chiste Hoy desperté y musicalizando tu recuerdo Hoy comprobé que para yo vi si esto de ti me acuerdo Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio, voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, 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 sigo Sigo vivo, sigo, sigo, sigo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio, voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo, 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 sigo Ayer pensé que moriría de amor Sin más remedio al comprobar Que entre los dos había un tercero en medio Hoy desperté con una amplia sonrisa entre mis labios Al constatar que me hicieran los mandados tus agravios Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo vivo, sigo, sigo Sigo vivo, sigo, sigo, sigo Eos Ella fue mía primero Y ahora tiene otro amor Y por más que quiera olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué todo mi amor Y me olvidó de repente Se marchó sin un adiós Me abandonó No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Sé que yo fui el culpable De que ella me olvidara Sin motivo y sin razón Muchas veces mal hablaba Yo quisiera hablar con ella Para que a mí me perdone Las cosas que yo le hacía Y olvide esos rencores No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Y mi mambo no se queda No sé qué será de mí Si ella no vuelve conmigo Porque yo no soy feliz Si no es con su cariño Ven mi amor yo te lo pido No me dejes que me muero Porque tú eres una mujer Que a mí me tiene sufriendo No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de adorarla Que a mí me enseñó a querer Que hay una mujer Esta canción es un homenaje al fraude eso Para tantas mentes que sufren Yo me encuentro triste detrás de la pared Yo me encuentro preso detrás de la pared Donde no puedo ver nada Donde no puedo ni hablar Donde no veo mis amigos Y mi llanto no puedo controlar Mucha gente que hoy están presos Por la maldad tienen que pagar Mucha gente que hoy están presos Por la maldad tienen que pagar Y los que son inocentes Quien los podrá ayudar Aquellos que no ven la luz Solo pagan con llorar Y lloraré, y lloraré Pero algún día libre yo seré Y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré Aquellos que no ven la luz Y su vida es un dolor Y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, pero algún día libre yo seré Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré Y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré Y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré ¡Qué lindo! El Vacilón Musical.com Siempre te esperaba Aquí en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio Por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Sacarías Ferreira Elfacilomusical.com Haces que me suba y baque todo Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final ¡Gracias! 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 Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final ¡Gracias! 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 Tienes todo lo que me gustas Mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo Conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama, dos rosas Mi corazón se está quemando, de tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel, en nuestra luna de miel Así toda la vida, quiero amanecer Yo vuelvo para ti, mi amor, te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día, eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú, con todo el corazón te amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Guasquí, Zocoría Yeah Chica linda Reúnense Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Sacarías Ferreira Para ti No hay como mi chica Chica linda Por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es su madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé Porque yo no sé Porque yo no sé hasta cuando Tendré esta pena que soportar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Calma esta pasión tan loca Gracias por ver el video. 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 Gracias.